Te amo así Porque el sol de tu sonrisa brilla para mí Y lo enciendes con tu amor Tengo hoy Un milagro que la vida en ti me reveló Tengo un ángel de mujer En el fuego de tu corazón Por fin hallé un hogar Un refugio en donde la emoción No se puede apagar Infinitamente tuyo Es imposible amarte más Eres tú mi eternidad Infinitamente tuyo Mi pasión, mi fe, mi música Te esperé, pero valió esperar Eres mi felicidad Te busqué Tropecé con el destino Hasta que te encontré Me mostraste la verdad Me mostraste la verdad Junto a ti Cada página que vivo Cada página que vivo es la que yo elegí Y no hay ni tiempo No hay ni tiempo ni final Es imposible amarte Es imposible amarte más Eres tú mi eternidad Infinitamente tuyo Mi pasión Mi pasión, mi fe, mi música Te esperé, pero valió esperar Eres mi felicidad Eres mi felicidad En el momento más preciso Y contigo entré en el paraíso Oh, 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 oh Infinitamente tuyo Mi pasión, mi fe, mi música Te esperé pero por yo esperar Eres mi felicidad Eres mi felicidad